Del equipo nacional se han ido presentando, creemos que hay una recuperación de Rosa García cambiada de su lugar habitual de juego. Ella normalmente durante los últimos cinco años está participando como armadora del equipo peruano siendo una jugadora efectiva en la parte central de la red. Ya no actúa ahí por la no presencia precisamente de otras jugadoras que ahora se han retirado y cumple una función distinta dentro de la red por el lado derecho. Y pone a una jugadora en la parte central que no puede dejarse de recordar la gran potencia que tenía el equipo peruano con otras jugadoras. Y con la chica Margarita Delgado no es que salga del paso el equipo nacional, sino está pretendiendo buscar el técnico Mambo Par algunas acciones que le sean positivas con la regularidad de rendimiento del equipo. Son jugadoras mucho más bajas donde tienen que dotarlas de mayor velocidad. Por esencia, mayor envergadura el equipo rival tiene que dotarla de mayores combinaciones sobre la red, de mayores facilidades para poder vencer a lo que presentó el día de ayer China y que ya estamos viendo en el primer set. China mostró un gran poder ofensivo sobre la red, una muralla prácticamente lo comentamos ayer frente al ataque peruano. Y ahí es donde aparece la variedad del sistema de ataque nacional que utiliza toda la red con algunas jugadas combinadas, sobre todo aquellas en que hace la finta por delante y va por detrás de la armadura y realiza la producción final. Y esas cosas fueron las que le dieron notoriedad al equipo nacional. Y hay algo que quizás escapa a todos los aficionados porque solamente, valgan las verdades, nos preocupamos cuando un equipo gana y cuando solamente pierde. Es el detalle de que con la inclusión de tres jugadoras que son Zenaida Uribe, Sonia Yavocán y la chica Margarita Delgado, este equipo por determinados momentos cuando logra la objetividad, el éxito en alguna acción, se trastorna mucho más alegre que el anterior equipo que incluso fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl. Creo que está volviendo con la velocidad de estas jugadoras defensivamente y cuando se van al ataque, aquella alegría que no se veía en los equipos peruanos y que sí los tuvimos en los primeros pasos que se dieron para triunfos que quizás no estaban en nuestra memoria. Lo otro rescatable que creo, la presencia de Natalia Málaga en una posición derecha, siempre juega ahí, es cierto, es decir, al lado de la red, pero ella en este momento está tratando de suplir a precisamente de quien hablábamos, de Cecilia Tahit, y ahora lo hace con una calidad que creemos no va a llegar quizás a lo que es Cecilia Tahit, pero sí obliga a que el equipo nuestro esté en mayores posibilidades de tener contacto en la ofensiva. Donde lo que sí no estuvimos de acuerdo con el equipo nacional el día de ayer, es su rendimiento en forma física, creo que fue decayendo por instantes, pero son materia de más comentarios luego de seguir observando los movimientos de Perú en el primer set frente a la selección de Chile. De Rosa García habría que decir algo más, quizás aquí mucho se le criticó en el Perú cuando participa en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles porque era muy joven, que no estaba en condiciones de poder reemplazar a una de las grandes armadoras que tenía el Perú, pero sin embargo, luego de los Juegos de Los Ángeles, Rosa García es tomada por la televisión como la mejor armadora y es la muestra a nivel internacional en todos los países de la técnica que esta chica desarrolla y de Los Ángeles ahora han pasado mucho tiempo y sigue siendo la fuera de alta calidad.